Escuchar y reflexionar diariamente con la Palabra de Dios aumenta nuestra fe. Hoy puedes hacerlo con el Evangelio del Día, que podrás escuchar y ver cada día en nuestra Santa Misa desde la Capilla de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se postró en tierra diciendo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano diciendo, Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió, Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para que cada día disfrutes de la Santa Misa completa, descarga nuestra aplicación y registra tus datos gratuitamente. Hazlo ahora para continuar reflexionando con la Palabra de Dios y muchos más contenidos de bendición para ti.